Hola a todos, soy Susana de Metro by T-Mobile. Hoy vamos a hacer el unboxing del nuevo Moto G Play. El G Play incluye una poderosa batería de 5,000 mAh y una amplia pantalla de 6.5 pulgadas. Y por supuesto, se luce en la red nacional LTE de T-Mobile. Ya está disponible en Metro by T-Mobile. Veamos el teléfono y qué contiene la caja. Empezando por el frente, tiene una pantalla de 6.5 pulgadas Max Vision HD Plus y una cámara frontal de 5 megapíxeles. Y funciona en la red nacional LTE de T-Mobile. Atrás tiene un sistema de cámara doble de 13 megapíxeles y un sensor dactilar. Y aquí arriba, el Moto G Play hasta tiene un conector para audífonos de 3.5 milímetros. Además, es compatible con carga USB tipo C y tiene una poderosa batería de 5,000 miliamperios. Incluso tiene un diseño repelente al agua para esos derrames accidentales. Ahora, el Moto G Play también tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 460 y 3 GB de RAM. Funciona con Android 10, tiene 32 GB de almacenamiento y una ranura para tarjetas microSD. En la caja tenemos el nuevo Moto G Play, la tarjeta SIM de Metro by T-Mobile, la guía de inicio rápido, el pin de la SIM, el cable de carga USB-C y el cargador de pared. Una amplia pantalla y una poderosa batería. Todo en la red nacional LTE de T-Mobile. Checa el Moto G Play en tu tienda Metro by T-Mobile favorita o en hola.metrobytmobile.com Gracias por acompañarnos y no te pierdas el próximo video de Metro by T-Mobile.